¡Buenas noches! Hoy vamos a dar la vuelta al mundo. Yo siempre soñé con viajar a Hawái, pero después de ver eso me lo estoy replanteando. La envidia te corroe, Daniel, porque yo soy un hombre del mundo que ha cruzado los mares de principio a fin. Eso es cierto. De hecho, todavía usted tiene una medusa y unos morritos. Mire eso. Bueno, no seas mala, Lilifo, y agarre bien la maleta, porque despegamos rumbo a Italia, Francia, México, Venezuela, Suecia, Estados Unidos, Hawái, con las chicas de Cakey Hula Show y muchísimos rincones del mundo más. Vamos a movernos más que Willy Foe con un mono de guagua. Pero cuidado con la malata, ¿eh? Cuidado, porque si la perdemos, mi mujer me mata. Y esto creo que es su ropa. No, 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 que va. Suegra, tranquila, que despegamos ya. Esta por no gastarse dinero es capaz de cualquier cosa. En fin, a ver si no tenemos problemas en la aduana. Así vamos a bailar, reír y cantar en Canciones del Mundo. ¡Viva la fiesta! ¡Viva! Hagan sus maletas y preparen el pasaporte, porque esta noche haremos un viaje hacia la diversión. Una vuelta al mundo comparada en las canciones más animadas de cada país. Despegamos en España con los éxitos más nuestros. Viajaremos hasta México con el mariachi peleón. Sale del alma. Disfrutaremos de los sonidos de Cuba con salsa canaria. Aterrizaremos en Francia con la sensualidad de una diva, Lea Safrán. Compartiremos recuerdos con aquellos que viajaron a la octava isla gracias a la parranda de guaguas. Bailaremos al ritmo de tangatos. Y haremos paradas en Estados Unidos, Italia y Hawái. Un viaje de infarto en el que no faltará el humor con nuestra visita a unos ancianitos que se quieren mucho. Y a unos vecinos que no se quieren tanto. Y que no tengan ni para quitarse las patas de gallo. Pero es tu mujer, pelo, tu mujer. Abróchense los cinturones y pongan su sofá en posición vertical. Despegamos hacia la diversión con Canciones del Mundo. No va a faltar de nada en esta fiesta viajera. Así que no tienen excusa para no cantar y reír con nosotros de punta a punta del planeta. Allá voy, mire, 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 mire. Nos ponemos el mundo por Montera y empezamos a torear anoche diciendo eso que dicen los toreros más grandes. Ole. No, en dos palabras, impresionante. Claro, porque impresionante es el primer país al que vamos a visitar. Impresionante, intenso, valiente. Bueno, y también hay que decir que es un poquito novelero. Pero Ana, ¿qué sería de la vecina del quinto de las porteras de barrio si no fuera así? Por cierto, viéndome tan elegante, igual cambio de profesión. Pero Dani, si el bicho más terrible al que tú te has enfrentado es una cuca bolona y la última vez casi te empitona. Dos cositas. Una, era muy gorda. Y dos, yo ahora que he visto lo de Fran de la Jungla, sé hablar con mi suegra así, cogiéndola por aquí para que no me muerda. Pero bueno, a lo que vamos. Que empezamos en España con una canción que emociona y levanta el ánimo incluso al que está lejos de la patria. Con una voz de esas difíciles de olvidar, al más puro estilo Manolo Escobar. Señoras y señores, ¡que viva España con el Bornolero! ¡Vamos! Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, que es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad, y lloran cuando tienen que marchear. Por eso se oye este refrán, ¡que viva España! Y siempre la recordará, ¡que viva España! La gente canta con ardor, ¡que viva España! La vida tiene otro sabor, y España el amén. Las tardes soleada de corrida, la gente aclama y al diestro con fervor. Él saluda paseando a su cuadrilla, con esa gracia de Hidalgo Español. La plaza con su sol, la plaza con su sol vibra allá, y empieza nuestra fiesta nacional. Por eso se oye este refrán, ¡que viva España! Y siempre la recordará, ¡que viva España! La gente canta con ardor, ¡que viva España! La vida tiene otro sabor, y España el amén. ¡Qué bonito es el mar Mediterráneo, su cota brava y la costa del sol! La sardana y el fandango me emocionan, porque en sus notas hay vida y hay calor. Y España siempre ha sido y será, eterno paraíso sin igual. Por eso se oye este refrán, ¡que viva España! Y siempre la recordará, ¡que viva España! La gente canta con ardor, ¡que viva España! La vida tiene otro sabor, y España el amén. ¡Que viva España! La gente canta con ardor, ¡que viva España! ¡Que viva España! La vida tiene otro sabor, y España el amén, y España el amén. Hola, soy Lea Zafrán, y aquí me tienen. Con el paso de los años y el tiempo, estoy mejor y más apetecible, como el buen vino. Y el que quiera acatarme, que no deje de ver, ¡viva la fiesta! ¡Qué ganas de seguir viajando! Nos quedan más kilómetros que a la agencia de viajes de Marco Polo. Tenemos los billetes, los artistas, las ganas. Vamos, ¿a ti dónde te apetecería ir ahora? Hombre, pues como poco, Dani, me gustaría cruzar el charco, y además sé que no va a haber ningún problema, porque tenemos el avión de fiesta que vuela más alto que ninguno. ¿Y planeando? ¿El avión? No, o Fermín, o Pepita, que mira que dijimos que no le sacaron los billetes de la agencia de viajes, y míralo, 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 ahí están, ahí están. Ay, señor. Bueno, pero a lo mejor se disimulamos, Dani, ¿tú sabes silbar? Sí, sí. Ana, Ana, ya que esta noche le están viajando de un lado para otro, ¿tú sabes si pasamos por Egipto? Pues no lo sé, Fermín, ¿y para qué quiere usted ir a Egipto? Es que Pepita se quiere hacer una operación de estética, y eso es una obra faraónica como los arquitectos de la pirámide. Ana, mi niña, mira, tú te has operado de los pechos. Pero, Pepita, ¿qué preguntas son esas? Sí, sí, si no contestas que sí, esa, claro, es lo que yo decía, es que a ella se ha operado, y mira, los trajes le quedan estrellitos por arriba. Es verdad, Pepita, esa está recauchutada. De recauchutada nada, yo soy 100% natural. Además, Pepita, operarse de estética hoy en día es una cosa muy normal. Si me hubiera operado, vamos, lo diría sin complejo ninguno. Ana, mira, ¿tú crees que yo me podría operar? Pero, Pepita, ¿te vas a poner más pecho? Lo que te faltaba si tus tetas ya llegan por la rodilla. Pero, Pepita, yo no sé si a su edad... Pero usted quiere ponerse más pecho, más todavía. Ponerme no, muchacho, recolocármelo. Mira, Pepita, a ti las tetas no te las ponen ya en su sitio ni los arquitectos de la pirámide de Egipto. Fermín, no se mete usted con Pepita. Tú a lo tuyo, Ana, que a mi mujer lo que le gusta es que yo le dé caña. Mira, Fermín, cállate porque me tienes, me tienes, hasta el papayo me tiene. A ver si hoy con tantos días este abandona en cualquier aeropuerto. Ay, Pepita, pobre Fermín. Sí, mujer, no lo deje solo y desvalido en un aeropuerto. Tienen ustedes razón, porque yo en el fondo a mi Fermín yo le tengo cariño. Gracias, Pepita. Mire, y ustedes ya sacaron las tarjetas de embarque porque este vuelo va con retraso, ¿eh? Pongan los motores en marcha y que empiecen a salir los artistas. Eso, vengan, el programa tan bonito que le está saliendo hoy. Anda, Fermín, ven para acá, vamos a ver el programa aquí juntito. Ay, las cosas de Fermín y Pepita. Lo siento por la zapata del vuelo de hoy, porque con ellos el viaje puede ser movidito. Para movidito la escala que vamos a hacer a continuación, porque nos vamos a nada más y nada menos que a ese país donde se habla con ese acento tan... ¿Tan qué? ¿Cómo que tan qué, Trabadelo? Pues, ¿acaso no sabe que come tanto, tanto come el frijol como el cilantro? Ay, pues no, pues, ¿qué nos queda? No nos queda otra, así como que con sabor, pero sin picar demasiado, porque si pica, pues, como que el acento se queda con reflujo y no se puede pronunciar correctamente. No sé si me entendió usted. Ay, no, pues, así no se puede estar permitiendo con esos lugares donde no se apremia ni se respeta la reeducación ninguna. Órale, mi hijita, hay que tener respeto siempre, no sé que lo pierda uno una chaparrita así de sultona como vos, así como usted, con ese olor a guacamole. ¿Cómo lo ves? Eh, sí, claro. Pues, deja de enrollarte, pues, anda, háblanos del país que visitamos ahora. Ah, sí, vale, pues, nos vamos a Noruega. ¿Cómo? Qué broma, tonto. Señoras y señores, así es la luminosa y hermana tierra mexicana, con el mariachi peleón. ¡Yee-ha! Tequila, palmeras y aguas cristalinas. Así es México, el país de las rancheras y los corridos. Un abanico de colores y sensaciones que nos atrapa con su famosa gastronomía picante. La tierra del chile y el guacamole. Una de los mayas ha enamorado a millones de españoles que han querido formar parte de su historia, como la gran e inolvidable Rocío Durcal. Este país, padre del mariachi, ha llevado el nombre de grandes figuras como Frida Kahlo, Vicente Fernández y Cantinflas. Y otros apasionados del país azteca son nuestro mariachi más querido. Hoy vienen a serle su particular homenaje a México. Ellos son el mariachi peleón. ¡México, rinco, rinco, rinco! Ay, Jalisco, 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 tú tienes tu novia que es Guadalajara. Muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco, es en mi Guadalajara. Y me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma tus lindas canciones. Oír como suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones. Ay, 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 Jalisco, no te rajes. Me sale del alma gritar con calor, abrir todo el pecho, pachar este grito. ¡Qué lindo es Jalisco, palabra de honor! ¡Abrir todo el pecho, pachar este grito! ¡Qué lindo es Jalisco, palabra de honor! Pa' mujeres, Jalisco es primero, lo mismo en los altos que allá en la cañada. Mujeres muy lindas, rechulas de cara, así son las hembras en Guadalajara. En Jalisco se quiere a la buena porque es peligroso querer a la mala. Por una morena echar mucha bala y bajo la luna cantar en chapala. Ay, 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 Jalisco, no te rajes. Me sale del alma gritar con calor, abrir todo el pecho, pachar este grito. ¡Qué lindo es Jalisco, palabra de honor! ¡Ay, qué desgracia, Felo, que nos han hecho una derrama tremenda! ¿Cómo, una derrama? Sí. Pues mira, friégalo tú, ¿eh? Porque eso voy a comprar, vale, pero eso de coger la fregona no es cosa de hombre. ¡Una derrama de dinero, Felo! Y no podemos pagarlo porque estamos arruinados. Y si fueras tan hombre, hombre, te buscarías un trabajo de verdad que te diera dinero. Mira, durante 40 años he trabajado en los sitios más honrados y honestos que hayan existido. ¿Ah, sí? Pues ese va a ser el problema, que es culpa tuya. Porque yo estaba dispuesta a hacer cualquier cosa sin preguntar, como la Pantoja. Que yo para esto soy muy sacrificada. No te preocupes, tengo un plan. La, 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 la. La, 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 la. Mira, Fela, mira, Fela. Voy a enviar 50 tapas de yogur al concurso más famoso y visto de la radio. ¡Agarra un pastor! Hombre, es un millón de euros, Fela. Lo sé, lo sé, lo sé. ¡Soy un genio! Ay, ya me lo decía mi madre. Cásate con el lechero. Cásate con mi churrero. ¡Pero no te cases con el tonto del pueblo! Fela, si lo que te preocupas es que se echa a perder. ¡Tu marido está en todo! Fela, cuídase, hombre, ¿eh? Porque es un genio. ¿Ah, sí? Mmm. Yo no sabía, Fela, que el yogur hacía crecer las tetitas. Tranquila, no se te va a poner malo ninguno. Ay, claro, si es que no me lo decía por lo de tonto. Me lo decía por lo de imbécil integral. Pero, Fela, ¿no te das cuenta que te has gastado todo el dinero del mes? Y yo que pensaba, Fela, que lo que hacía crecer las tetitas eran los novios tocones. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, sí! La Obregón vuelve a posar en bikini este verano. Bueno, pues ya era hora, porque últimamente en las revistas nada más que salen vagos que quieren vivir del cuento. Virgencita del Carmen, dame paciencia pa' aguantar esto. Cuento el que tienes tú, ¿eh? Que te encanta vivir a cuerpo de príncipe mientras aquí la calabaza es la que te lo hace todito. Cristo, porque sé que técnicamente es imposible, porque si no diría que estás un poco menopáusica. Mira, no seas cruel, ¿eh? Que sabes perfectamente que yo tengo la matriz infantil. Mira, te voy a decir una cosa, Dani. Estoy harta de pagártelo todo. Estoy harta de pagarte la comida, de pagarte las fasturas, el alquiler y hasta las compras de la teletienda. Pero, guapa, que eso no es mío. Ah, es verdad. Bueno, será de Lolita. Aquí tenemos que arrimar el hombro todos. Mira, me estoy cansando de este retintín. ¿Tú no estarás insinuando que yo soy un vago y un acomodado? No, yo no estoy insinuando nada. Yo solo estoy diciendo que tienes más morro que el mero de los minutos musicales de la tele. ¿Eh? Y que te encanta vivir a plato puesto. ¿A plato puesto? Pues ayer no pusiste ni postre. Además, no trabajo porque no quiero. Lo que pasa es que no encuentro nada de mi clase, de mi nivel de... ...Montsapoace. De Montsapoace. ¿Eh? Mira, Dani, una cosa te voy a decir. A mí lo que tú hagas con tu cuerpo me parece perfecto. Pero a mí no me estés trayendo extranjeros raros a mi casa. Tú me estás oyendo. Mira, aquí en el periódico tiene que haber algo para ti. ¿Qué dices? Que sí que te vamos a buscar trabajo. Vamos a ver. Aquí. Mira, se busca portero para Europa. ¿En el Real Madrid para la Champions League? No. Para Rumanía. Para local de Alterne. No, mejor no. Porque aquí te secuestran, te roban el hígado, se le incrustan a otro y se convierte en otro sanganillo como tú. No, mejor no. ¿Peluquero de caballeros? Sí, hombre. Qué asco. Para que me venga un hippie. O incluso peor. Un hombrero con el pelo sucio y me pegue algo. Oye, no hay nada por ahí de mi clase. No sé. Experto en finanzas de bancos. Experto en bancos, sí. Experto en bancos del parque. Que eso te vas a acabar tú, Dani, como no empieces a pensar en los demás. ¿Los demás? ¿Los amigos? Bueno, nunca es tarde. No, sí que es tarde. Sí que es tarde porque queda a las dos con Borja Luis para jugar al padel. Oye, que espero que no te importe. Te he cogido un poco de dinero para el taxi, ¿vale? Ah, sí. Vuelvo a las dos para comer y a ver si hoy te luces un poquito más. ¿Vale, guapo? Yo tengo que hacer algo porque yo no quiero acabar como Fela. Ay, Dios mío. A mí me van a echar a la calle. Y la muerta de hambre está poniéndose las botas. Oye, Felo. ¿Seguro que esto hace crecer la dominga? Porque tengo un mareo. Tranquila, tranquila. Tú, come y calla como las naranjas. Que yo voy a ser rico. Rico. Tú lo que eres es un membrillo. Eso de las tapas es una estafa. Concurso de la radio. Concurso de la radio. No te van a llamar nunca. Ay, señor. ¿Pero qué he hecho yo para merecer a este hombre? Bien dicho, Fela. Que la única que da la cara en esta casa eres tú. Bip. ¿Está usted llamando a la residencia de Felo y Fela? Bip. Si es del banco, se ha equivocado de número. Bip. ¿Cómo? ¿De la radio? Ay, de la radio. Ay, yo con estos pelos. ¿Salgo bien? ¿Salgo bien? Sí, sí, dígame. Sí, 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 sí. Es para mí. Es para mí. Sí, sí, sí. Soy yo. Soy yo. Diga, diga, diga. ¿Cómo? ¿Qué? Ah, sí. Fela. Puerta de hambre. Me volví a concursar en... Agarra un pastor. No, 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 no. Sí, sí. Diga, diga. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Mañana? Ah, claro. Por supuesto, sí, sí. Por supuesto. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Tengo aquí con una pareja? Claro, claro, sí. Bueno, muy bien. Gracias. Adiós, adiós, adiós. ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Vamos a concursar en la radio! Bueno, me voy corriendo a la peluquería a contársela todas las cotorras esas. Voy a ser famosa. Espera, 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 espera. Eh, concursar tú... Bueno, bueno. Eh, tú sabes de muchas cosas, ¿eh? Sí. Sobre todo de croquetas, ¿eh? Pero... Pero... De los otros, Fela, la verdad es que... Bueno, Fela, desde luego, vale que no tenga estudios y que sea una ama de casa amargada venida menos, ¿eh? Y que no tenga ni para quitarse las patas de gallo. Pero es tu mujer, Fela, tu mujer. ¡Ay, qué chulo! Fela, Fela, yo te quiero mucho, Fela. Pero se trata de que puedo ganar, puedo ganar un millón de euros, Fela. ¡Ah! ¡Ay! Bueno, quiero decir, podemos ganar un millón de euros, claro. ¡Oh, no! Muchísimas gracias, de verdad. Ay, me... No, no, tú tranquilo, que yo tengo el uniforme aquí de la noche aquella que me trajiste acá. No, mira, de verdad, yo pongo la mano en el fuego por él. Bueno, tampoco porque me acabo de hacer la manicura, pero... Gracias. Un besito. Chao. Par, 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 par. Buenas, señorito. Que sepas que tu vida de libertino se acaba hoy mismo, porque un amigo mío te va a dar trabajo. A pesar de decirme eso, si literalmente, que sabía de tu fragante ineptitud. ¡Oh! ¡Qué valor! Además, será flagrante ineptitud, no fragante. No se desviable, porque tú serás muy de familia de bien, pero cuando vienes sudado hueles a local de camionero como todo el mundo. Por lo que me han dicho, porque yo a estos locales no he ido nunca. Un momento. Así que va en serio. ¿Me vas a hacer trabajar para vivir? Así va el país. Mira, Dani, no te quejes, ¿eh? Que nada más empezar ya te van a dar una dirección. ¿Una dirección? Pues qué interesante, ¿no? Será dirección general. Más concretamente, general vives número 24, tercera izquierda. Coges las pizzas en el restaurante y las llevas a domicilio. ¿Pero qué dices? ¡Sí! El uniforme. ¡Ay! Mira, perfecto. Perfecto. Toma. Oye, oye, que no, Cristo. Que yo no voy a trabajar de repartidor, ¿eh? Que yo fui a un colegio de pago. Que no, que sí puedes. Y además te estoy viendo un punto de motero malote que me estoy poniendo. Oye, que no, Cristo. En serio. Que mira lo que parezco. Que parezco un vulgar ploretariado. Alguien que fue a un colegio público. Alguien que utiliza al médico de la seguridad social. O peor aún, peor aún. Un pobretón. ¿Qué haces? No, oye, te lo estoy haciendo muy en serio, ¿eh? Oye, que yo no voy a repartir pizza. Te lo... Cristo. Cristo, por favor, ¿eh? Cristo. Hábreme, Cristo. Cristo, que yo no voy a repartir pizza. Y de paso me traes Tsunami. Si eres el que llamo anoche para decirme cochinada, que sepas que el libro es mañana. ¿Qué eres quién? Un cocinero famoso. Que soy una bichizuada arandanito. Una cremita de champán. Oye, que soy un poco facilona, sí, pero de ahí a llamarme eso. Ah, que la putanesca es una salsa muy rica. Ay, bobo. Pizza. Qué genial idea, pizza. Alegra esta cara, alegra esta cara. Pizza. Sí, tú puedes llamarme como quieras, aunque suene mal. Vale. Soy la mejor perrea, 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 perrea. Lolita, de verdad, una de dos. A ti o te ha tocado la lotería, o te ha tocado el lotero macizorro de la esquina, ¿eh? De verdad, unas con tanto y otras con tan poco. Por la virgen. Aunque tú de virgen tienes lo que yo, de banderillero de Jesús. Que no. Que ligado con un chef famoso, que dice que se ha enamorado de mí. Que ha oído hablar de que entiendo mucho de gastronomía. Debe creer que estudió medicina o algo. Ah, no sabía yo que las camareruchas y los explotadores en esta casa se rodearan con chef. Mira, Dani, en esta casa el único que puede conocer gente famosa no eres tú, ¿sabes? Porque yo también conozco a muchos chefs de estos importantes. Por ejemplo, el chef Arguiñano, este que sale con el perejil en la tele. O el chef Chicote, que grita un montón. O el chef Guevara, este de la banderilla. Pero mi chef es el mejor. El chef Le Paté. Porque es famoso, es millonario, sabe cocinar. Tengo en el bote al hombre ideal. Sí, como no sé en el bote del yogur. ¿De dónde lo saca? Hay felos que le sobran. Y dice que si como mucho, me crecen las tetitas. Pero Lolita, esto es una mentira más grande que la declaración de la renta del bárcenas. Ya me dijo Felo que va a ser millonario, que en esta casa hay mucha ignorancia científica. ¿Qué, qué, qué has dicho? Pues que Felo se va a forrar mañana en un concurso de la radio. Pero el muy insensible no quiere concursar con su mujer. ¡Qué cruel! Y dices que necesita otra persona para ganar ese millón. Ajá. Estos malditos vecinos ya no saben qué hacer para hacernos reír. ¿Quieren saber cómo continúa el capítulo de hoy? En tan solo un momento volvemos con el desenlace de la comedia más disparatada de la televisión. Traidores, altos, golpes, basquegolpes. Deberían ver cuesta estar haciendo tratos ilegales y sucios de dinero sin contar conmigo. Traidores. Oye. Ya me lo decían todos. Ten cuidado con Alexis, que ese es muy de acaparar todo el mercado, el mercado negro. ¡Ja, ja, ja, ja! Señor, parada. No estamos haciendo ningún negocio con dinero negro ni dinero sucio. ¿No que no? No, no, no. No estamos haciendo nada. Pero si tú quieres, mira, entramos en arreglo. Pero tú, que comes carne de la nevera, entramos en arreglo, que tú sabes que estoy abierta para cualquier trato. Soy como un paraguas de los chinos, mira. Fácil de adquirir y fácil de tirar. Quítate la ropa para ponerte la vacuna. Ni se me acerque, vieja fofa, que usted no tiene patas de gallo, tiene pezuñas de avestruz. ¡Ja, ja, ja! Además, yo soy más de bomberos, mangueras firmes y gallinas que de morsas con pechugas plácidas. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, si no hay nada, me voy antes de que salga mi vuelo a las Islas Caimán, que llego con un poco retraso de ver a la Sevilla. Ah, Sevilla la capital, ¿no? No, Sevilla la Carmen. Quita, que he dejado a esa traidora más desplumada que el gallo de Pepe Benavente. ¡Ja, ja, ja! Ya con este sobre me puedo montar un partido político o un morenito exótico de por ahí. ¡Ja, ja, ja! Y tú no me grabes, que no me grabes, que no me vas a grabar. Te he dicho que no me vas a grabar. ¡Que me dejes! ¡Que no me vas a grabar! ¡Que no me grabes! ¡Que me dejes! Oye, ese es el avión que se va para Cuba. ¡Vamos, que vamos a perder vuelo! ¡Vamos! ¡Corre, Lilifo, que vamos para ese país más, el más bello del Caribe! ¡Bueno, dale! Pero con salsa canaria. ¡Bueno, pues pínchalo ahí! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Oiga! Es un país que irradia musicalidad por los cuatro costados. Sus habitantes nacen al ritmo de sones, guarachas, puntos y salsa. Cuba, hermosa isla caribeña, cuna de la genialidad y arte. Allí han nacido grandes de la música latina como Benny Moret, Celia Cruz, Tito Puente, Bebo Valdés, Compay Segundo o grandes poetas de la canción como Silvio Rodríguez o Pablo Milanés. En Cuba, la vida transcurre en un paisaje como detenido en el tiempo, siempre aderezado de música y sentimiento. La medicina perfecta para todos los habitantes de un lugar único y especial, la isla de Cuba. Y viene sabido el amor que siente Canarias por este país. Así queda reflejado en las orquestas de nuestra tierra como Salsa Canaria. Una formación capaz de hacerle la salsa una auténtica delicia para los oídos. Llegan a viva la fiesta poniendo corazón y alma a cada nota que interpretan para hacer un homenaje a la cuna de la música latina, Cuba. Profunda sensación con tus palabras causaron el vacío de mi amor. Fueron un destino por cumplirse en el silencio roto de pasión. Se me enfrió la voz y el pensamiento. Y solo me quedé en la habitación. Pensar si vale tanto sufrimiento Fue el todo o nada de tu decisión Olvidar, imposible olvidar Recordar, para qué recordar Ayer fuimos juguetes del destino Y se borraron ya las huellas del camino No sabes tú, mi vida, cómo te amo la herida No sabes tú, mi vida, cómo te amo la herida No sabes tú, mi vida, cómo te amo la herida Te extraño de madrugada, de año o de noche y día No sabes tú, mi vida, cómo te amo la herida Oye, Nena, dame un chance, te daré lo que me pidas No sabes tú, mi vida, cómo te amo la herida Pues desde que tú me dejaste Soy como una ave perdida No sabes tú, mi vida, cómo te amo la herida No sabes tú, mi vida, cómo te amo la herida No sabes tú, mi vida, cómo te amo la herida La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido Olvidarla no he podido Me siento vacío Sueño contigo Sueño contigo Ay, pero sueño contigo Ayer fuimos juguetes del destino Y se borraron ya Las huellas del camino Oye, Cancú ¿A dónde está esa mujer? Dímelo tú Hola, somos The Bell's Theatre and Dance Company Y en un rato les vamos a presentar Un espectáculo de claqué nunca antes visto Esperemos que les guste Hasta luego Un viaje como nunca antes se había hecho en televisión Y el único peaje que pedimos Es alguna que otra sonrisa Mejor muchas, Ana Y más ahora que ponemos rumbo al país de la sensualidad Y de los besos de tornillo más apasionados del planeta Y no lo digo porque yo haya conocido hace un rato furtivamente La chica francesa nueva Del Valenzu Camerino Que también Bueno, bueno ¿Hay una chica nueva? Bueno, no, mira No importa No quiero saber Lo importante ahora Es que vamos a ir a la tierra del amugo Del champán Del foie de pato Del croissant Ay, cuánto romance Y cuántas mujeres bellas Ha dado Francia a este mundo Pues sí, la verdad Bueno, bueno Ya, ya, por suerte Jaime Esas piernas no las tiene cualquiera Señoras y señores Después de este episodio En los libros de historia Cuando se hable de Francia Ya no se va a hablar de la toma de la pastilla Se va a hablar de la toma de la pastilla Después de ver Una entrega Que creo que hizo su daño en la espalda Ah, ¿y volverás a verla a ella? Verla no la he visto Porque se había ido la luz Pero se llevó mi liguero Para poder olerlo cada noche Y recordármelo Ah, pues no tienes que decir curioso Ay, la madre que me... ¿Y qué le pasa hasta ahora? Bueno, será que ya sale nuestro tren a Francia, Ana Y tenemos billetes Nada menos que junta Un artista grande De las grandes de nuestra tierra Una diva por cuya voz No pasan los años Nos vamos a Francia Con la inimitable La fabulosa La de siempre glamurosa Lea Safrani Es el país de la arquitectura exquisita Del glamur El romanticismo y del amor Oh, la mug Todo aquel que visite su capital, París Quedará impregnado por la magia de sus calles La delicadeza del idioma Y la elegancia innata en sus gentes Coco Chanel e Yves Saint Laurent Son un buen ejemplo de ello Famosos creadores y visionarios de la moda Que hicieron de las prendas todo un arte Francia Un país adelantado a su tiempo Y considerado el más romántico del mundo Donde cualquier sueño apasionado Puede hacerse realidad Y como un sueño Así es ella Una mujer que irradia una luz especial y única Es Lea Safrani Un artista con una carrera meteórica Y que ya ha conquistado el corazón de todos Por su grandeza sobre los escenarios Llega a Viva la fiesta Para transportarnos con su maravillosa voz A un dulce viaje por el país Del amor eterno ¡Gracias! 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 que hay es correr por nuestras playas como Dios nos trabaja con la chivichanga ley. Bueno, por nuestras playas y por nuestros platones de televisión. ¿Usted quiere que me eche a correr por aquí para abajo con la chivichanga ley? Pero don Lorenzo, hágame el favor de estarse tranquilito, que además mi marido es culoveo culoquiero y seguro que se pone a imitarlo. No, Pepita, yo no lo imito. Si me saco el platanito y salgo por ahí desnuje porque yo quiero, no por imitación. Ferminillo, ¿pero qué hice yo para soportar esta cruz? ¿Que te da igual que apaguen la luz? ¿Que qué hice yo para soportar esta cruz? Enciéndete el sonotone, Ferminillo. Me tienes, me tienes, hasta el papayo me tienes. Ay, Ferminillo, ven aquí, déjame que te dé un abrazo. Pepita, ¿eh? Perdóname por tenerte hasta el papayo. Da igual, Fermin, yo te quiero igual. Si ustedes se quieren más que el palom, la paloma butúa en una tarde de primavera en nuestra maravillosa chile. Mire, miren, lo mejor para que hermano, ¿ves a lo que va a ser? Que veamos un día a día de este autóctono y particular matrimonio. Así es la vida de Fermin y Pepita. Un infierno. Un infierno. Una pesadilla. Pero nos queremos. Pero nos queremos. Eso es verdad. Pepita, lo tengo decidido y voy a hacerlo. ¿Por fin te vas a afeitar el bigote? Menos mal, porque llevo ni sé cuántos años diciéndotelo. No, Pepita, no me refiero a eso. ¿Tú has visto la de barbaridades de noticias que pone el periódico? Esto no puede seguir así. Pues si no quieres coger nervios, no compres el periódico y punto. Que no, Pepita, que este país va fatal. ¿Y sabéis qué? Sí, que va a ir a peor. No, que voy a fundar un partido para ser presidente del gobierno de la nación. Se va a llamar el semacaconto. ¿Semacaconto? Señores mayores cabreados con todos. Fermi, pero te vas a meter tú en política. Si eres un poco inútil, mentirosillo, agarrado y solo piensas en ti. Ay, que mi marido va a ganar las elecciones y yo voy a ser como Michelle Obama, la americana, la primera dama. Claro, que haré lo que me da la gana para eso seré el presidente. Ay, Ferminillo, enciéndete el sonotone, anda, que estás cada día más sordo. Que digo que voy a ser la primera dama. Y aunque tú seas el presidente, me tienes, me tienes, hasta el papayo me tiene. Ay, Pepita, ya me veo tú y yo saludando al pueblo desde los balcones de la Moncloa. Mira, y la Moncloa tiene balcones. Pues si no tienen, los mando a hacer, que para eso soy yo el presidente. Ay, que bien habla mi Ferminillo. ¡Presidente! 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 A ver, Pepita, tú me vas a ayudar en este ascenso hacia el poder. Lo primero es que hagamos un programa electoral. ¿Qué cosas podemos poner en él? Lo primero es que nos suban las pensiones, porque eso siempre lo prometen, que por eso los viejitos siempre le votamos. Y luego terminan bajándola. Pues yo le voy a subir las pensiones a todos los pensionistas. Y además le regalamos zapatillas de andar por casa a todos los señores. Y batas calentitas para las señoras. ¿Qué otra cosa crees tú que necesitamos nosotros? Que no haya lista de espera. Pues abrimos los quirófanos las 24 horas. Y podemos poner cirugía estética gratuita para todos. Ay, Pepita, que vamos a ganar por goleada. Fermín, también hay que pensar en los demás, no solo en los pensionistas. También, por ejemplo, podemos pensar en los niños. ¿Y qué cosas les gustan a los niños? No sé, los animalitos, las golosinas. Pues en los colegios habrán animalitos. Y habrán puesto de golosina gratis para todos los niños. Pues entonces se le caerán los dientes con tanto dulce. Pues será obligatorio lavarse los dientes después de cada chuche. Ay, qué listo el enfermidillo. Y yo que te tenía infravalorado, ¿eh? Pero claro, es normal, como me tienes, me tienes, hasta el papayo me tiene, pues es normal. Pepita, si quieres ser la primera dama, tienes que controlar tu vocabulario. Yo modero mi vocabulario cuando me sale del papayo. A ver si no te dejo presentarte a presidente. Pepita, ¿tú harías eso? No, Fermín, tú sabes que yo lo digo nada más que para fastidiarte. Pepita, yo también te digo cosas para fastidiarte. Hacemos Macedonia y juntamos el platanito con el papayo y hacemos las paces. Desde luego, Ferminillo, no piensa sino en lo mismo. Es que yo, aunque vaya a ser presidente, sigo siendo muy fogoso. Fermín, cochino, déjate de decir ordinarieces, que me tienes, me tienes, hasta el papayo me tiene. Pepita, no te pongas así, ven y acurrúgate aquí conmigo. Es que me da miedo que si sales elegido, te olvides de mí y te vuelvas como el berlusconi ese, de fiesta en fiesta con jovencita. Pero de verdad, ¿tú crees que yo podría salir elegido, Pepita? No sé, con que nos robe ya es suficiente. Y de todos los defectos que tienes, tú nunca robarías porque eres un hombre honesto. Gracias, Pepita. No me voy a presentar a presidente. Tú tranquila. Ay, gracias, Ferminillo. Pepita. ¿Qué? ¿Y a alcalde? Mejor no. ¿Y a presidente de la comunidad de vecinos? Ay, señor, dame paciencia. Seguimos de fiesta y, por supuesto, vamos a seguir volando y haciendo escala en los países que más espectáculos han dado al mundo. Prepárense, porque aterrizamos en un país que ha sabido mezclar mejor que ninguno la esencia de las culturas de medio mundo. Y esa fusión la vamos a saborear a continuación. Una hamburguesa con queso francés, con bacon inglés y con salsa tarta. No, no, Dani. Habló del claqué, inspirado en los bailes irlandeses de los inmigrantes y en fiestas africanas que llevaron los esclavos al nuevo mundo. Qué Irlanda, ni América, ni África, ni que yo guardo de copia y palate. Claqué es obvio que se inventó aquí, Ana. Pero, ¿cómo que aquí? Si yo leí que fue un extranjero. ¿Qué extranjero? Un extranjero. Fue una señora canaria, Ana. Concretamente una madre con cinco chiquillos, un marido y una abuela en un apartamento del sur. ¿De verdad? Hombre, como si lo vieras. Mira, mira, mira. Una cuca, otra, 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 otra. Dale duro. Kevin, ayose, dale con la chola. Toma. Qué tonto eres, Dani. Un rato, un rato, un rato. Afortunadamente, el lugar que vamos a visitar tiene un poquito más de agua. Un periquén, un periquén, un periquén. Nos traen un ritmo, nos traen un ritmo inmigrante que caló y mucho en los Estados Unidos de América. Nos vamos a la tierra de las barras, las estrellas, los vigilantes de la playa y los perritos calientes. Con The Bell Theater and Dance Company. ¿Qué pareció? Así es, el país de los sueños y las oportunidades. Estados Unidos lo hace todo a lo grande. Rascacielos en Nueva York. Música y jazz en Nueva Orleans. Presidentes en la Casa Blanca. Cine y entretenimiento en Los Ángeles. Allí nacen las grandes estrellas de Hollywood. Un lugar donde disfrutar de diferentes culturas y espectáculos. Con tanto por ver y el tiempo justo para degustar sus increíbles y sabrosas hamburguesas y perritos. Un mundo de fantasía para bailar como hacía Jane Kelly. Con su famosa coreografía de Cantando bajo la lluvia. Y aunque ellas bailan muy bien, no lo harán bajo la lluvia. Estas chicas vienen para sorprendernos con los increíbles movimientos de sus pies. Hola, somos The Bell's Theater and Dance Company. Y a continuación le vamos a ofrecer un baile de claqué inolvidable. ¡Hasta ahora! Fashion Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Guifán. ¿ikalifa le está gustando? Sí. a mí? sí. a mí sí. me está encantado hija pero yo creo que a quien le está gustando más es este porque en vez de dar la vuelta al globos quiere dar la vuelta a dos globos. ¿Imagínate locos? a ti. así que oye lánzate ya de una vez desgraciados que yo estoy como el yogurt del limon de la nevera. ¿cómo? ¿cómo voy hasta? que nadie me quiere meter en dientes. cada vez que me ven me apartan así que coge la cuchara mira y dale que se me va Algo ya estarla de la fecha y se va a pasar toda la vida esta Oiga deja en paz mi cuchara Sé que soy un hombre con un atractivo sexual tremendo y que todas me desean. Pero intente controlarse, que estamos en la tele, por favor. ¡Aña, con orden! Bueno, vamos a ver, Lili Foca, es que está siempre usted igual. ¿Usted no ha pensado que ese deseo sexual tan desbocado igual puede ser una enfermedad? ¿Debería hablar con un profesional? ¿Lo ha pensado? Ya lo he pensado y el otro día llamé a uno. ¿Y qué le dijo? ¿Cómo que qué me dijo? Me dijo, mire, solo atiendo domicilio y hoteles. Nada de besitos en la boca. Imagínate, eso me dejó a mí arrebatada. Porque yo soy más pobre que el peluquero de Jaime Marrero. Lili Foca, un profesional de la psicología, no de ese tipo de profesionales. No, pero vea que, hija, si yo de la cabeza estoy bien, yo de donde estoy mal es de otra cosa, hija. Sí, es verdad, las cosas como son. Y mira, te voy a hacer una pregunta a ti. Dice que todo el que está bien por arriba también está bien por abajo. Oiga, un respetito, ¿eh? Mire, mejor de esa agua, cantándose la chambelona esa y contando una de las historias de esa suya, ¿eh? Bueno, me doy para allá abajo y después te cojo desprevenido, desgraciado. Bueno, señoras y señores, la loca y desbocada. ¡Ale, ae, ae, ae la chambelona! ¡Ale, ae, ae la chambelona! Yo vine de mi Cuba a formar esta fiestona. ¡Ale, ae, 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 ae la chambelona! ¡Ale, ae, ae, ae la chambelona! Me gusta mucho Canarias, también recuerdo a mi cubona. ¡Ale, ae, ae, ae la chambelona! ¡Ale, ae, ae la chambelona! Me quedo en esta gila con tanta buena persona. ¡Ale, ae, ae, ae la chambelona! ¡No es un aplauso para la vieja esta! ¡Ale, ae, ae, ae la chambelona! ¡Ale, ae, 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 ae la chambelona! Bueno, 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 ya, ya, ya. No es para tanto, yo me dejo más. Muchas gracias, muchas gracias. Hoy vengo contenta porque se le ha dedicado este programa a muchas naciones. De verdad, muchos pueblos del mundo. De verdad, y hoy estoy inundada de los recuerdos que dejé en mi Cuba, hija, de verdad. Porque los cubanos somos muy alegrones, siempre lo digo. No tuvimos el corte inglés, no pudimos mirar para allá y tuvimos que mirar para acá. Y por eso que los cubanos somos alegres, siempre andamos riéndonos. De verdad, nos reímos de la tristeza. De verdad, los cubanos somos así, hija. Yo fui una vieja cubana que toda la vida viví pensando en llegar un día a Canarias. Porque a mí Canarias siempre me gustó mucho. Yo tuve unos abuelos que eran de aquí, de Punta Gorda y Garafía. El de Punta Gorda no era de Garafía, pero mi abuela decía que el de Garafía sí era de Punta Gorda. Y ahí está pan con queso, que lo puede decir. ¿Se acuerda pan con queso cuando yo lo conocí a usted? Que usted me dijo que era de Fuencaliente. Y después me di cuenta que era mentira, que usted lo que fue caliente. ¡Ay, qué contenta, qué contenta estoy hoy de recordar mi Cuba! Bueno, para recordar Cuba no me puedo olvidar de alguien. Que seguramente ustedes se acuerdan de él, el de la barba. El de la barbaridad. Fidel, niña, Fidel, por favor. ¿Usted creerá que es mentira? La primera vez que yo vi a Fidel hablar, que fue a mi pueblo, a Sibanicú. Y Fidel decía, porque en Cuba no hay ningún cubano que se acueste sin cenar. Oiga, yo le dije, oiga, oiga, mire para mí, yo no he cenado. Y me dijo, no te acuestes. Digo, ah, qué gracioso, eso es un chiste, desgraciado. Y seguía hablando, porque en Cuba no hay ningún niño que ande sin zapatos. Yo le dije, ¿y cuándo nos vas a llevar a Cuba, desgraciado? Y llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, y llegó el comandante y mandó a parar. Ay, la vida es para pasarla bien, emigrar es lo último que te puede pasar. Pero mira, emigré, he ganado siete islas más, yo antes tenía una sola isla. Es verdad, por eso hoy me siento muy contenta que le hayan dedicado este programa a todos los países del mundo. Que Dios les bendiga mucho y apláudame, que si no, no cobro, que se me va el avión. Hola, muy buenas, somos Tangatos, un trío de tango. Vamos a mostrarles lo mejor de la música del Río de la Plata. En breve, aquí, en Viva la Fiesta. Esta noche nos quedan más países que visitar y más chichas sobre el escenario que un posado en bikini de falete. Pero hay confianza. Lo que más me intriga es lo que me van a enviar desde Venezuela, porque una novia mía que yo tuve hace años me dijo, ay, es una cosa relacionada con una noche bajo las estrellas, de ti, de mí. Será una canción romántica más para sumar esta noche. ¡Papá! 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 ¡Papá, papá! ¡Papá! ¡Papá! ¿De este niño? ¡Papá, papá! ¡No, ¡qué en hambre! Que esto no puede ser lo que yo estoy pensando, lo que me falta. Tú no te acerques, ¿eh? Que yo no soy tu padre. Pero, pero, ¿qué hicieron mi padre? Mira, si yo soy clavadito a ti, mírame. No hay más que ver, ¿no? Pero vamos a ver, que tú no puedes ser hijo mío. Además, si fuese hijo mío, sería más alto. Tendrías un tupé. Llevarías smoking y sabrías hacerlo de... ¡A la tarde que se suá! ¡Torpedo de la pradera! ¡Te voy a hacer la caidita de Roma! no puedo, no puedo, si este caballo viene de Berenzuila, ahora ya sé por qué eres mi papá, ya sé por qué eres mi papá, ¿por qué? Bueno, porque a mí en el cole me dijeron que nosotros veníamos del bolo, pero mi mamá me dijo que tú, en vez de ir, tú venías, ¿entiendes? ¡Ay, qué simpática la madre que te parió! Mira, en el caso de que yo fuese tu padre, ¿qué digo yo? Que no lo sé, algo más te dijo sobre mí, seguro, algo que recuerde de aquel bello encuentro de juventud. Sí, 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 ella me dijo que tú eras como una hipoteca. ¿Cómo? Bueno, ella dice que tú eras como una cosa así pesada, que no se pudo quitar de encima y la tuvo que pagar toda la vida. Pero, pero, niño, no estés tocando la pelota, déjate de tocar la pelota una vez, te puedes quedar, déjate por aquí que ahora hablo yo contigo, acerca de tu madre y hablaré con tu madre también. De hecho, nos vamos a tu casa, nos vamos a la octava isla. La de Conorito Calboroya. Ay, señor, y la de canciones que se han hecho sobre esa. Nos vamos a Venezuela con la parranda de guagua. Es la octava isla, querida y mimada en tierras canarias. Hablamos de Venezuela, un país que acogió en los momentos más duros de la posguerra a miles de canarios que cruzaban el océano en busca de nuevas oportunidades. Hoy en día, esta unión ha originado un amor platónico y duradero y una generación que comparte costumbres y raíces. Venezuela, país de paisajes de ensueño, mares azules, el verde de la selva tropical y la modernidad de sus ciudades. Venezuela, un país de sabor de contrastes, gentes amables y sencillas de gran corazón. Hola, somos la parranda de guagua y esta noche queremos rendir un homenaje a la tierra hermana de Venezuela. ¡Es Venezuela! Se equivoca quien sostiene que son siete nuestras islas y se olvida de que hay otra. Las que forman los canarios que siguieron la llamada de la América remota. Otra isla de nostalgia en la inmensa exuberancia de esa tierra generosa. ¿Dónde vive ese padre? ¿Dónde vuelve? ¿Dónde ama tanta gente compatriota? Venezuela siempre ha sido para el hombre de mi tierra la esperanza que convoca. Venezuela siempre ha sido para el hombre de mi tierra la esperanza que convoca. Venezuela siempre ha sido para el hombre de mi tierra la esperanza que convoca. Venezuela siempre ha sido para el hombre de mi tierra la esperanza que convoca. Venezuela siempre ha sido para el hombre de mi tierra la esperanza que convoca. Venezuela siempre ha sido para el hombre de mi tierra la esperanza que convoca. Venezuela siempre ha sido para el hombre de mi tierra la esperanza que convoca. Venezuela siempre ha sido para el hombre de mi tierra la esperanza que convoca. Y hasta el timbre se confunde con el 4 cuando mi canción evoca, Venezuela siempre ha sido para nombre de mi tierra la esperanza que comporta, donde vive mi sacanel, donde muere, donde ama. Tanta gente compatriota. ¿Qué querés, qué querés que os diga? Un Papa Americano. Un Papa Americano. Un Papa Americano. Un Papa Americano. Vale, vale, vale. ¿Está bien? También tienen un Papa Americano recién elegido además, pero no podemos traerlo porque están muy ocupados estos días. Lo que sí creo que tenemos es lo más exclusivo de esta tierra amiga. Lo siguiente. Si querés bailar un tango, prepárate. Llegó el tanguero y por allá vienen unos pibes que vienen a cantar directamente desde Argentina. Uy, así me voy a donde haga falta. Pues nos vamos a Argentina con tangatos. Pon el video ya, ¿qué estás esperando? Pero tú pon el video ya. Es un país que despierta pasiones. Cálido, elegante y con temperamento como su música, el tango. En este género destacó Carlos Gardel, el rey del tango. Título que le ha seguido incluso después de su muerte. Y algo que nunca mueren los argentinos es la pasión por el fútbol. Como Leo Messi o Diego Armando Maradona. Que hacen de este deporte todo un arte y un espectáculo único. Es un país tocado por la mano de Dios. La del pelusa y la del actual Papa Francisco. Por su cultura, sus paisajes y su gastronomía, Argentina es única. Como único es también el río Tangatos. Especialistas en seducir con canciones que invitan al cuerpo a cuerpo. Y palabras capaces de prender miradas arrebatadas a media luz. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones. Engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. Hoy, Tangatos nos transportará un sueño de romance y pasión. Argentina respira y late sobre el escenario de Viva la Fiesta. Te miraban... Mi longa pa' recordarte, mi longa sentimental. Uno se queja llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de gol, pero nunca dijiste por qué. Yo me consoló pensando que fue traición de mujer. Barón, pa' quererte mucho, barón, pa' desearte el bien, barón. Pa' olvidar agarabios porque ya te perdoné. Tal vez, no lo sepa nunca, tal vez, no lo puedas creer. Tal vez, te provoque risa haberme tirado a tus pies. Es fácil pegar un tajo pa' cobrar una traición. O jugar en una daga, la suerte de una pasión. Pero no es fácil contarse los dientos de un mentejón. Cuando están bien amarrados, del palo del corazón. Barón, pa' quererte mucho, barón, pa' desearte el bien, barón. Olvidar agarabios porque ya te perdoné. Tal vez, no lo sepa nunca, tal vez, no lo puedas creer. Tal vez, te provoque risa haberme tirado a tus pies. Mi longa, que es otra ausencia, mi longa de vocación. Mi longa, para que nunca la canten en tu balcón. Pa' que vuelvas con la noche y te bajas con el sol. Pa' decir que sí a veces o pa' gritarte que no, barón. Pa' quererte mucho, barón, pa' desearte el bien, barón. Olvidar agarabios porque ya te perdoné. Tal vez, no lo sepa nunca, tal vez, no lo puedas creer. Tal vez, te provoque risa haberme tirado a tus pies. Hola, soy Bornolero, el doble oficial de Manolo Escobar de España. Y enseguida, estaré con ustedes. Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. El mundo es una fiesta esta noche. Ay, nos queda un mundo de espectáculo por descubrir. ¿Qué me dirías si te propusiera un viaje relámpago a la bella Italia? Ay, que me apunto, pues claro, ¿cuándo salimos? A la hora, atrapatelo. Prego, Danielo. Hoy le presentamos lo mejor de la bellísima Italia. ¿Con ustedes? Pero, Dani, ¿has vuelto a hacer tratos con ellos? Yo no tengo nada que ver con esto. Esta vez, no. ¡Silencio! Se creían que se iban a librar, pues no. Me envía la familia. Mamma mía. No, mamma mía, no. Mamma de mi mujer, o sea, mi suegra, que es la jefa del clan. Y cuidado conmigo, porque vengo a por la pasta. ¿A la televisión canaria? No, no, a la boloñesa, que me gusta más. Y tengo más hambre que el que le puso nombre a la torre de Pisa. Porca miseria. Esto de ser un asesino de la mafia, honrado y decente, ya no da ni para comer. Hombre, sin ofender, pero el crimen organizado no es que sea muy decente. ¿Crimen organizado? Ni que esto fuera una caja de ahorro. Ha sido organizado poco, hija mía. Con esto de la crisis, cada uno se busca el pan, perdón, el panetone como puede. Pero una cosa es eso y otra cosa es perder la educación con el cliente. Ahora me dirá que también tiene más reclamaciones. Claro que sí. No me las has pedido nunca. Vale que por norma general, después de prestar el servicio a los clientes tienden a morirse. Pero una cosa no quita la otra. De todos modos, este trabajo de matón es temporal, ¿eh? Estoy ahora yendo a clases para ascender en la familia y poner y meterme en la política italiana. ¿Y qué tal te va? De momento no me va demasiado bien. Me dice que yo soy el típico de sobresalientes. ¿Y qué tienen de malo los sobresalientes? Pues que el pofre dice que en política lo que importa son los sobres entrantes, no los sobresalientes. Hombre, su parte de razón tiene, ¿eh? Sí, sí. En fin, pues con permiso cojo el siguiente vuelo que deje un trabajillo a medias en Sicilia. No es cuestión de hacer esperar a la clientela, que a lo mejor no tiene todo el día para morirse. ¡Ay, porca miseria! Bueno, nos vemos el domingo en Palabra de Gitano. ¡Adiós, Juan de Dios! Ana, yo no sé si deberíamos meternos en el mismo avión que este señor rumbo a Italia. Que sí, Dani, que sí. Tú tranquilo, que con nuestros siguientes invitados nada puede salir mal. Y en igual a bandos llevan a Italia con Rafaela Carrá. ¡Ahora explota, explota, explota! Ove la Italia, rica en historia, arte, gastronomía y música. Un país que rebosa encanto y eclipsa al admirarla. Grandes obras maestras como el Coliseo, la Torre de Pizza, el Duomo de Milán, la romántica Venecia o la cinematográfica Fontana di Trevi, escenarios del clásico del cine como la Dolce Vita han conquistado al mundo entero. Así son los italianos, conquistadores en pensamiento y genialidad como Julio César, Leonardo da Vinci o Miguel Ángel y conquistadores del corazón a través de su música. Ella es la más querida en España. La representante de Italia por excelencia. Y para hacer un recorrido por los éxitos de Rafaela Carrá, nada mejor que contar con la formación con más salero de Canarias, Guini Guadaban. En Viva la Fiesta volamos bien alto. Llega Guini Guadaban para transportarnos con sus canciones a la vela Italia. ¡Gracias! 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 Sitios Y 5,3,5,3,4,5,6 El teléfono dice que tú no estás Aquí está y ven que necesito acariciar tu piel ¿Dónde andarás mientras mi cuerpo te desea ya? Goza con mi ritmo sabroso Ah, 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 en el amor todo es empezar Ah, 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 en el amor todo es empezar Que te lleva a un sitio oscuro que no te asuste la oscuridad Pues casi nunca se está seguro si es por amor o es por algo más Ah, 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 en el amor todo es empezar Ah, 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 en el amor todo es empezar Tú notarás que es un tormento si no se acaba de decidir Para ayudarte es el momento de que enseguida eres el flor Explota, explota, explota mi flor Explota, explota mi corazón Explota, explota mi flor Explota, explota mi corazón Libre, 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 ay Que desarte si tú te vas Explota, explota mi flor Explota, explota mi corazón Caliente, caliente deseo Caliente, caliente goa Caliente, caliente geo Caliente, caliente goa Hace tiempo que mi cuerpo anda loco Anda suelto y no lo puedo frenar Ah, 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 ah Y no lo puedo frenar Por las noches me despierto agastada en la almohada Y con deseos de amar Ah, 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 ah Y con deseos de amar ¿Será que ya es primavera? Caliente, caliente No sé ¿Será que ya no me besas? Caliente, caliente No sé ¿Será que tienes a otra? Que tus fuerzas agotan Llegas harto de amar Caliente, caliente geo Caliente, caliente goa Caliente, caliente geo Caliente, caliente geo Y seguimos adelante Con mi mi hada, por supuesto Por si acaso se acaba el mundo Todo el tiempo de aprovechar Horación de vagabundo Voy buscando mi libertad He viajado por la tierra Y me he dado cuenta de que Donde no hay odio ni guerra El amor se convierte en rey Tuve muchas experiencias Y llegaba a la conclusión Que perdida la inocencia En el sur te pasa mejor Para hacer bien el amor Hay que venir al sur Para hacer bien el amor Y de dónde estás tú Sin amantes ¿Quién se puede consolar? Sin amantes Esta vida es infernal Para hacer bien el amor Hay que venir al sur Lo importante es que lo hagas Con quien quieras tú Y si te dejan No lo pienses más Buscate otro más bueno Vuelvese a enamorar En casa de nuestros malditos vecinos Puede ocurrir de todo Prepárense para reír Porque continuamos Con la segunda parte De la comedia de la temporada Malditos vecinos Ay, qué bonito, Felo Qué ilusión Que vamos a concursar juntos ¿Qué te parece? Una desgracia ¿Qué? Digo, qué bien Señor, ya sé que no hablamos mucho Pero mira Acuérdate cuando le puse una velita A Jesús Gil Para ganarle al Barça ¿Te acuerdas? Felo, Felo, Felo Estás de suerte Me he decidido a participar contigo En ese concurso Por nuestra amistad Por nuestra amistad Y por una simbólica comisión Del 50% ¿Pero tú qué te crees, Dani? ¿Qué te crees? ¿Que mi Felo Me va a cambiar a mí Por un empollón como tú? ¡Ja, ja! Díselo, cariño Díselo Díselo ¿Qué, qué, qué, qué? Ay, gracias, señor Gracias, gracias No volveré a tener malos pensamientos Con Lolita Ni con sus tetitas Bueno, vale Pero te dé un poquito nada más Un poquito, ¿eh? Mira Que te vas a ir con él Pero si siempre dices Que es un invertido Pero, pero, pero Es que acaso El señor No perdonó a unos pocos En Sodoma y Gomorra ¿Acaso No son ellos Animalitos De Dios? Mira, Fela Siéntate aquí Y éste te quedó Mucho más guapo Mira, Fela Para que no pienses Que esto es una cosa injusta Te tiro el guante Ay, como tú me tires a mí Algo de lo que yo acabo de recoger Te parto la boca Fela, que te tiro el guante Es una manera fina Y elegante De decir que te reto en duelo Y el que gane Participará con Felo ¿Ah, sí? Ah, muy bien Pues yo te tiro Ya sé lo que te voy a tirar Mira, yo te voy a tirar Estos calzoncillos de Felo Que no tienen nada de fino Porque todavía no he puesto La lavadora Mira, vale Te acepto el duelo Pero luego Porque ahora tengo que hacer Unas gestiones Sobre un importante Negocio marítimo Dani Dani, te traigo el casco Que dice tu jefe Que como llegan las anchoas De la pizza fría Que esta vez no cobra Gracias, Lolita Tú, como siempre Fastidiando el clavo Marítimo Adiós Adiós Buen viaje Y tú te callas Ya está Parece que Dani Está aprendiendo la lección El trabajo dignifica Vale que la tarjeta Del corte inglés Y una tarde de rebajas También Pero no se puede tener todo Pues yo lo que quiero tener Es la casa para mí sola, Cristo Porque el chef Con el que he ligado Quiere quedar conmigo A solas mañana Se lo voy a comer todito Bueno, que cómelo Todo lo que tú quieras Pero usa protección Que el huaca huaca Tiene sus riesgos Que no, Cristo Que lo que quiere Es cocinar para mí Ya habrá tiempo Para el huaca huaca Para el soy minero Para el la 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 Y para lo que haga falta Pero mira que eres Dorme, de verdad Hay que envidia me da Pero bueno La casa es tuya El que acierte más preguntas Será mi pareja En el concurso Agarra un pastor Ay, si ya lo decía mi madre Que este hombre No, no era completo Bueno, ¿qué filósofo griego Fue maestro De Aristóteles? Ay, ay, eso es fácil Me lo sé Me lo sé Me lo sé Platillo Sí, volante Platón Fela Platón Bueno Pero el hombre tendría Una infancia Antes de ser grande ¿No? Vamos con la siguiente pregunta Bien ¿Cómo se llamaba El equino De Don Quijote? Pero eso no es un menú De Ikea Pues está clarísimo Rocinante Sí Bien 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 Cachi Estos suecos Poniéndole nombre raro A los muebles Y a las albóndigas Pero sigue Sigue, Felo Sigue Que yo remonto Esta ha sido La última pregunta Ay, pues Pues mira A ver, mira A ver ¿Por qué? Porque tenemos que estar Ahí, ahí ¿Eh? Sí, sí A ver Déjame que cuente Sí Ahí, ahí Ahí, ahí 55 A cero A mi brazo A la van A la van A la van Millonarios 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 Y nada más Pío, pío Pío, pío Pío, pío Pío, pío Pío, pío Pero sin tocar Que tú todavía No has pegado De ser invertido Ay Ay, qué raro Qué raro Esto que me está pasando Ay, que me muero Ay, que me muero Era un gas Jesús, Lolita A ti te debe haber sentado Algo mal, mi niña Mira Tómate este zumito Y este yogur natural Que eso es mano de santo Para que te pides de gobierno Que dicen que estas cosas Ya no caducaban Lolita ¿Qué tienes, mi niña? Ay Tengo fresas Macedonia Tengo manzana Ah, no, no Eso no es mío Esta cisterna está rota Ay, mi niña Es que en esta casa No hay ningún hombre Que arregle Ningunita de las cañerías Que están necesitadas Pero mira A ti no te habrá sentado mal El yogur que te gincaste ayer Yo tampoco comí tanto yogur Me comí Seis packs de seis Unos doce yogures Pero Lolita Que seis packs de seis No son doce yogures Esos son treinta y seis Tú lo que tienes Es uno en pancho Como la catedral de Burgos Pues más me vale que se me quite Que esta noche tengo una cita Con el chef le paté Y no tengo que comer Todo lo que me traiga Si no, no me va a querer Ay, ay, que me muero Ay, que me muero Ah, no Era otro gas Hola, hola Vengo de la biblioteca He estado estudiando Para el programa de la radio ¿Y hasta qué le pasa? Que está agonizando, Dani Que es lo mismo Que te va a pasar a ti Porque ¿Sabes quién me ha llamado? Mi amigo Mi ex amigo Porque tu jefe Te ha despedido, Dani Yo pensaba que tú y yo Teníamos un trato civilizado Tú traías dinero a casita Y yo no te sacaba los ojos Es que hemos tenido un problema ¿Ah? Logístico Ah, sí Claro ¿A quién se le ocurre Repartir pizzas en moto? Con la cantidad de taxis libres que hay Es mucho más eficaz Y mucho más seguro Claro que luego Cuando le llegó La factura del taxista Que era un expresidiario checheno Pues no le saca Mira, Cristo Si le vas a matar Le mata afuera, ¿vale? Que yo todavía tengo que prepararme Para la cita de esta noche Yo me tengo que duchar Vestirme, vomitar Y todas esas cosas Fela, Fela No te lo tomes así, mujer Que seguro que ganamos Con el invertido ese Claro, claro No pasa nada, Felo Yo soy una señora Y el rencor no va conmigo No te preocupes, Cristo Que está a punto de empezar El concurso del millón de euros Con Felo Y no vamos a tener Que trabajar nunca más Pero qué materialista eres, Dani Mira, vamos a ver una cosa, mi niño Lo más importante en este mundo No es el dinero Sino el amor Y la amistad Por eso yo quiero Que tú sepas algo Antes de entrar ahí A concursar ¿El qué? Que tu mejor amigo Soy yo Y que si ganas Yo quiero una paz Sí, hombre Y un mojón Diga Que si está aquí El traidor y mal marido De Felo Que no quiere concursar conmigo Sí, aquí está Y su acompañante El niñato petardo De las narices Vamos Vamos Que tenemos que ganar Agarra Un pastón Sí, sí Se lo paso Empezamos el concurso Por mil euros ¿Dónde se encuentra El órgano decisorio De los griegos? ¿De los griegos? Bueno, pues Aunque son extranjeros Y un poco moros ¿Eh? Donde todos los hombres Entre las piernas Y con un par ¿Eh? ¡No se puta! ¡Atenas! ¡Atenas! Sí, claro Por cierto De allí es una amiguísima De mi familia Sofi Ya, claro Ustedes la conocen Como majestad Correcto Y ahora jugamos Por ciento cincuenta mil euros La hipotenusa Carlos V La crisis del perrito La mitocondria Mi reino por un caballo El micropene El micropene Hace el oso El ornitorrinco No, es saio Es saio No, es saio El elecho común Correcto Este chico es un fenómeno Señores ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! 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 Oh, Lolita, ma belle, mon chéri, mon gran coste de cuero. Ay, Chef, que cosas tan bonitas dice, aunque no sepa lo que significa. ¿Quiere una manzana allí? ¿Una menta polí? No, Lolita, más no. Me he pasado todo el día cocinando para ti mi dulce bichisua. Ya, Chef, ¿por qué no pasamos directamente mejor a la parte del sexo, el matrimonio, el chal en la playa? No, 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 jamás, jamás podría amarte si no apreciaras mi cuchín inspirada en lo que tú eres para mí. ¿El qué, Chef Le Poté? Un delicado, sabroso y jugoso yogurcitos. De primero, un sorbete de yogur con trufa. De segundo, un sopa de menta con yogur templado. Y después, un polé con yogur de champiñón. Y para terminar, un sublime yogur grie. Un petit, mon amour. Mon amour, mon amour, que te parió. Oh, qué mala paté, qué asquerosé, qué ofensa. Me voy a la francesa. Entonces ya de lo que es el huaca huaca, el matrimonio, el chalé, ni hablamos, ¿no? Ahora que me estaban creciendo las tetitas. Guatayupalta. Correcto. Y atención, porque llegamos a la última pregunta. Ay, Felo, ¿cómo ganemos el millón de euros? Te hago lo que me pediste la noche de boda. Bueno, Dani, aún así tenemos que ganar. Atención, por un millón de euros, ¿cuál era el nombre del conocido Primo de Rivera? ¡Esa me la sé! ¡Esa me la sé! Era un grande de cuando España tenía un par y los invertidos eran unos delincuentes. Sí, sí. Primo de Rivera es José Antonio. ¡José Antonio! ¡Sí! ¿Es su respuesta final? Por un millón de euros, ¿está usted seguro? ¿Y si es una pregunta trampa y el simple de Felo no se ha dado cuenta? Primo de Rivera. Primo de Rivera Ordóñez. Claro. El primo de Frank Rivera Ordóñez es el hijo de Teresita Rivera, la hermana de Paquirí. ¡Qué cómodo que hay antes! Es el diestro, Cadales Riberas. ¡Sí, seré un héroe! No, 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 José Antonio, no, no. Es Canales de Rivera. El primo de Rivera es Canales de Rivera. Por cierto, que los dos jugábamos juntos al padre, porque los dos son los de familia de bien, sabe usted. ¿Esa es tu respuesta final? ¿Canales Rivera? Y es incorrecta. Era José Antonio. Acaban de perder un millón y siguen siendo pobretones. ¡Qué brincao! ¡Qué tontería, no! Como lo que le puso a Remedio Cervantes en el concurso ese. ¡Invertido! ¡Saraza! ¡Yo voy a juzgar al esternón! ¡Y se lo voy a dar a los buitres del Valle de los Queridos! ¡No te marques! ¡No te marques! ¡No te marques! ¡Invertido! ¡Espera! ¡Espera! ¡Te voy a matar! ¡Que sí, que seguimos y que no, que la fiesta no se acaba todavía, ni mucho menos. Vamos a seguir viajando por el mundo, pero antes de hacerlo, creo que va siendo hora de volver a repostar en nuestro propio país, con el Bornolero y una canción de nuestro artista más grande, creo que suele decirlo, pero ¿de quién hablamos? Pues de nuestro gran Manolo Escobar. ¡Ay, que me vuelvo loca, Trabadelo! ¡Es súper me gusta! Pero bueno, vamos a ver, ¿qué le pasa, señor Mariqui? ¡Ay, que estoy muy nervioso con un perro cruzando por la autopista, porque el hombre más grande de toda España es Manolo Escobar, con el más macho ibérico, con más perro. ¡A la misma, a la misma, mamá, que me quedo muerto y espatarrada! Bueno, disculpe usted, por favor, no sabíamos que le andaba por aquí, en serio, es que... Sí, andaba por aquí. Así que quítame allí la cartamala, que este señor es mío. Bueno, oiga... ¡Eso! Oiga, una cosa, lo que dice eso de lo que cantan por Manolo Escobar, ¿es verdad? ¿El qué? Que hacen mejor que nadie lo de... Jesús, te va a ser bobo ahora. ¿Qué está hablando? Que ellos hacen mejor que nadie lo de... ¡Hármelo, Bornolero! Bueno, vamos a ver. Por suerte, el carro de Manolo Escobar lo robaron hace tiempo, mariquita. Así que si quiere seguir de viaje por el mundo con nosotros, tendrá que comportarse. Apriétese el cinturón y coge aire, porque aterrizamos, por supuesto, en España, con el mejor imitador de Manolo Escobar. ¡Estallido, pum, y explosión! ¡Que viva el Bornolero, maricón! ¡Dale! Radiante como el sol, así es el país de la tortilla, la paella y el jamón ibérico. España es cuna de la comida mediterránea. Buen clima y calidez de todos sus habitantes. Pasión, arte, taconeo, traje de lunares y toros. Este país padre del flamenco ha llevado el nombre de grandes figuras del arte y del deporte a todos los rincones del mundo. Cantantes como Manolo Escobar representan al país con uno de los temas más emblemáticos. ¡Y que viva España! Y aunque no es torero, viene arrebatador con capote y montera en mano. Por eso se oye este refrán, ¡que viva España! Hoy, Juan Carlos, el doble oficial de Manolo Escobar, nos muestra lo mejor de la canción española en el plató de nuestro programa. ¡Por favor! No voy a pedirte que me des la luna, porque sé que tú no me la puedes dar, aunque algunas veces me llevas a ella, cuando estoy contigo y me empiezas a amar. No voy a pedirte mi amor imposibles, cosa que jamás me podrás conceder, que parece el tiempo o el curso del río, que salga el sol cuando va a anochecer. Solo te pido, solo te pido, que me hagas la vida agradable, si decides vivirla conmigo. Solo te pido, solo te pido, que me hagas la vida agradable, si decides vivirla conmigo. Tengo muchas cosas, mi amor, para darte, si por mi camino tú quieres venir, un montón de sueños para ilusionarte, con lo bueno que hay dentro de mí. Solo te pido, solo te pido, que me hagas la vida agradable, si decides vivirla conmigo. Solo te pido, solo te pido, que me hagas la vida agradable, si decides vivirla conmigo. No voy a pedirte que seas perfecta, ni que por mi cambies tu forma de ser, pero sí que pongas tu grano de arena, para que lo nuestro nos pueda ir bien. Sé que no es sencillo vivir en pareja, que eso significa perder libertad, pero no me importa si gano otras cosas, que tú solamente me las puedes dar. Solo te pido, solo te pido, que me hagas la vida agradable, si decides vivirla conmigo. Solo te pido, solo te pido, solo te pido, que me hagas la vida agradable, si decides vivirla conmigo. Tengo muchas cosas, mi amor, para darte, si por mi camino tú quieres venir, un montón de sueños para ilusionarte, con lo bueno que hay dentro de mí. Solo te pido, solo te pido, que me hagas la vida agradable, si decides vivirla conmigo. Solo te pido, solo te pido, que me hagas la vida agradable, si decides vivirla conmigo. A ustedes solo les pedimos una cosa, que sigan con nosotros cantando, bailando y sobre todo riendo esta noche. Cantando, bailando y riendo, Petra, no aprovechándose de la pierna del presentador. ¿Por qué no le hace usted esto a Jaime Barreco? Porque tú eres más tiernito y eres... Es sumirse, que es sin palabras, es locura, es locura para ella. Eres tiernito y eres calerito, por eso te voy a dar un beso. ¿Te voy a dar un beso? ¿Te voy a dar un beso? ¿Te voy a dar un beso? ¿Qué no? Te voy a dar un beso. Es que una amiga mía se descuide una vez y a los nueve meses nació lo que vamos a ver ahora. Miren, miren, el niño más terrible de Venezuela, el terror del colegio, la pesadilla de los ministros de educación, un pájaro de primera, literalmente. Señoras y señores, un aplauso para Frank Guevara, el pájaro. Bueno, buenas noches, señoras, señores y personas del tercer sexo. Miren, como ustedes saben, pues yo soy un niño que tengo una educación sexual, transulfúrica, moderna y avanzada, producto de la adicción al gocio cariario. Y entonces yo, para aprender más, le pregunté a mi padre, papi, ¿cómo nací yo? ¿Cómo vine al mundo? Y ¿saben lo que me dijo mi padre? Que él era carpintero, trabajaba en una carpintería montando cuadros, obras de arte, pintura, ¿no? Y entonces un día llegó una mujer hermosa y mi padre le dice, ay, bella dama, usted parece una obra de arte. Sí, digna de ser montada. Y mi padre la montó. Sí, mira, yo tuve que aprender a caminar solo. La primera palabra que aprendí a decir fue auxilio. Porque ni mi madre que se llamaba socorro me ayudaba. Sí, pero yo le digo a mi madre que yo sigo siendo lindo. Fíjate, cámara, vente aquí porque tú veas estos rostros tan bellos. Mira que soy lindo, yo soy lindo. Ahora, mis padres y mis madres, ellos les daban vergüenza sacarme a pasear. Y ¿saben para dónde me llevaban a pasear? Para el zoológico. No, y me metían, me metían en la jaula de los gorilas. Y a mí era que los turistas me regalaban el plátano. Y un día, un día yo estaba perdido en el zoológico y le pregunté al segurita, mire don señor segurita, ¿dónde queda la jaula de los gorilas? ¿Sabes lo que me dijo el tío? Me dijo, si no sabes llegar, ¿para qué te saliste? Y cuando yo estaba del lado afuera de la jaula, cuando llegué, yo estaba del lado afuera de la jaula. Y uno de los gorilas se me acercó y me dijo, mira, mira, ¿qué abogado te sacó de aquí? Así me dijeron, pero yo le he dado satisfacciones a mi padre. Un día fuimos a un bar, mi padre y yo fuimos a un bar y estaba un fotógrafo. Y cuando me vio le dice a mi padre, ay, ¿por qué puedo sacar una fotito a su niño? Y mi padre le dice, sí, sí, ay, que mi niño es lindo, sácale fotito. Y el tío me dice, posa allí mi niño, y me dice, saca la lengua, y yo. Después me dice, voltea los ojos. Después me dice, llora. Bueno, hasta me dijo, haz como un monito. Y yo, al final, para terminar, me dice, ahora como si tú hubieras sentado en el váter. Y yo, mmm, mmm, mmm. Bueno, y entonces cuando terminó de sacar la fotito, mi padre le dice, ¿y ahora qué va a hacer con la fotita de mi niño? Y él le dijo, no, es que a su niño lo vamos a usar de modelo para una máscara de Halloween. Entonces, bueno, yo soy una persona que, de verdad, a mi madre le gusta cuando yo canto. Le gusta porque ella dice que yo canto bonito, pero que con este físico, ay, yo no puedo competir ni con David Bisbal, ni con Luis Miguel, ni Melendi. Pero, bueno, gracias por todo. Buenas noches, muy amables. El pájaro Fran Guevara. Bueno, qué bueno estar vivo. Ay, esta noche en Operación Sayo, ella y ella. Y la presento yo, que va a Sobine, que yo soy mejor, yo soy mejor que ella. ¿Eh? De nada, mejor que ella, ¿no? Que soy la mujer de moda. Ay, está bonita. Adiós, Corina. Adiós, mi rey. Mi rey no, princesa que mi madre no ha muerto. Mariconcita, creo yo, que es lo que debe ser. Bueno, pues venga, la presenta a la gente. Pues nada, no se olviden, esta noche, no se lo pierdan porque es la primera semifinal en Operación Sayo. ¡Guau! Locura, locura. Con solo cerrar los ojos, la música es capaz de hacernos vivir ilusión, pasión, entrega, traición, despecho. Ilusión, pasión, entrega, traición y despecho, en el mismo orden en el que cuando uno firma una hipoteca y van pasando los años, igualito. Ay, que no, Dani, yo me refiero a viajar a mundos lejanos a los que sería imposible visitar de otra manera. Mundos mágicos de ensueño. Ensueño, ensueño, lo que es ensueño, no sé yo. ¿Alguno va a necesitar esta noche una valeriana para dormir después de esto? ¡Oh, dos! Pero vamos a ver, Jaime, ¿de dónde vienes de esa guisa, mi niño? Pues, ¿de dónde va a ser? Fíjate que no es tan difícil adivinarlo. Una de dos, o vienes de comerte una paella con marisco fresco que se te saltó de las manos y te mordió una teta, o de una isla exótica. De lo segundo, listillo. Y, por supuesto, bailo el milenario bailes del hula hula de Hawái. De hula hula, de Hawái. ¿Y se reconoce en Hawái tu talento para el baile? No, pero reconocen que le pongo empeño. Está decidido, dejo a mi suegra y me voy a vivir a Hawái, una isla indígena. ¡Ay, señor! Mira, mira cómo baila el hula hula, mírame. Pero vamos a ver, Jaime, ¿cómo te vas a ir a Hawái si salta a la vista? Que allí no se te da ni el hula hula, ni el hula ho, ni el hula nada, mi niño. Además, no te imagino a ti hablando en hawaiano. No. Tampoco es tan difícil hablar del idioma del huayquiqui. Basta con saber construir las palabras. ¿Ah, sí? A ver, ya que sabes tanto, ¿cómo se dice fiesta? Pues fiesta... fiesta kiki. Bueno, es muy parecido a ser el amor, pero que es el kiki a solas. Te lo estás inventando, Jaime. A ver, ¿cómo se dice, por ejemplo, lo que es, Ana, un yogur? Pues un yo-kiki. Pero bueno, descarado. ¿Cómo que tú, kiki? Vamos, ni en tus mejores sueños. Pervertido. Bueno, bueno, si se dice yogur, sin fibra. Si es con fibra, se dice de otra manera. ¿Y cómo se dice con fibra y yogur con fibra? Kaka kiki. Mira, Jaime, por suerte no creo que todo Hawái sea como tú dices que es, ¿eh? De hecho, vamos a comprobar enseguida que esas fabulosas Islas del Pacífico tienen muchísimo que ofrecer. Desde luego que sí, como el baile hula de verdad. Nos vamos a Hawái con las chicas de Kiki Hula Show. Y puede bailar yo también. Ni de broma, kiki. ¿Existe el paraíso terrenal? Sí, en medio del Pacífico se abre paso. Un lugar lleno de exotismo y volcanes. Hawái, un lugar mágico de cocos, flores en el pelo y clima tropical. Destino para la tranquilidad y el relax. Nos envuelve con sus sensuales ritmos al son del ukelel. Sus candenciosos movimientos de caderas y sus elegantes manos nos trasladan a la colorida isla. Collares de flores nos invitan a quedarnos y decir aloha. Esta noche, estas diosas hawaianas nos trasladarán a la mismísima Polinesia sin salir de nuestras casas. Ellas son Kiki Hula Show. Hoy vienen a hipnotizarnos con sus suaves contoneos al plató de nuestro programa. Hola, somos Kiki Hula Show y a continuación les traemos un baile exótico de las islas de Hawái. ¡Aloha! ¡Gracias! 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 ¡Me dio en un ascensor! ¡Te da cuenta! El maestro del humor en Canaria. Un aplauso para Jesús Paráynz. ¡Al ataque! ¡ Gott tempo que vas a salir por la tele! Buenas noches. Hoy le toca el turno a un personaje. Vamos a hablar de un personaje al que muchos quieren, al que otros odian pero para nadie queda indiferente y se que esta noche aquí Y en casa hay muchas que nos están viendo y son la suegra. ¿Verdad que sí? Mira, 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 aquí hay muchas que se están riendo, pero los yernos se están riendo más todavía. Hay quien dice que el diablo se hizo diablo porque la suegra no podía estar en todas partes. También es verdad que hay lugares del mundo donde se venera la imagen de la suegra increíble. Por ejemplo, hay una ciudad en un país donde a la suegra las adoran. Es en Bélgica que les hicieron una ciudad. ¿Verdad? Ahí está Bruja, la ciudad de Bruja. En Bélgica, ¿sí? Y, por ejemplo, no se han fijado con todas las cosas que pasan con la suegra. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, antiguamente que los duelos se hacían en las casas, no se hacían ahora como en los sanatorios, ¿no? Pues un señor iba caminando por una acera y por fuera de la casa había un montón de gente. Y le dijo a un chico, oye, ¿qué pasó ahí? No, que se murió mi suegra. Ay, coño, pues lo siento, he sentido pesa. No, un accidente. ¿Y qué le pasó? Oh, que fue a la cuadra y ya le comieron al burro. Checho, el burro se espantó, saltó para atrás, le metió una patada, la dejó en el piso. ¿Qué coño, puro? Y toda esta gente aquí mira que tu suegra era conocida. Dice, no, no, que no vinieron al duelo, vinieron a ver si les vendemos el burro. A ver si no pasa lo mismo. Hay casos, por ejemplo, el de la hija. La hija que llamó a la madre, cogió el teléfono y le dijo, mami, ¿qué pasó, mi amor? Mami, no aguanto más, no aguanto a Paco más. Es que me voy, me voy. Quiero darle un escarmiento, así que vete preparando las cosas en casa que vuelvo para casa. Vuelvo para casa y le voy a dar un escarmiento. Este por lo menos tres meses voy a vivir contigo para que este aprenda y el que quiera dar para que se ponga el culo. Pues yo no voy a estar aquí toda la vida. No voy a estar, no voy a estar toda la vida de esclava, de esclava, de esclava con él. Y le dice la belleza a la madre, ¿Tú quieres fastidiarlo, mi amor? ¿Tú quieres fastidiarlo? No vengas para acá. Estos tres meses voy yo para tu casa. Y fue, y fue para la casa. Y estuvo viviendo con ellos tres meses y a los dos meses y medio entró el marido a la casa y le dijo a la mujer. ¿Qué te pasó? Espera, espera. ¿Pero qué te pasó? Espérate, Goyo. Tu madre hace una hora que se me una echada y está tirada en la celda. Una hora. Y me lo dices ahora. Es que ahora vine a coger resuello, que me meo de risa. Pues después de esa caída, la vieja no quedó bien. No quedó bien y había que llevarla siempre al hospital, al hospital. Y un día el marido, la hija y el yerno la llevaron corriendo al hospital, la metieron por urgencia, la hija conducía, el yerno se bajó con ella, entraron, la metieron para adentro y claro, la hija no venía del parking, salió el médico y le dijo al yerno, ¿algún familia de Doña Dolores? Yo, la hija fue a aparcar, yo soy el yerno. Pues, bueno, tranquilo, no se agobie con lo que le voy a decir. ¿Qué pasó? Tranquilo, tranquilo. Pero sí quiero irlos preparando. Pónganse en lo peor. Pónganse en lo peor. ¿En lo peor? No me joda que me la voy a tener que llevar para casa otra vez. Esas son las suegras con los yernos, pero las suegras con las nueras también las tienen. Usted sabe que cuando los niños nacen, las abuelas permanecen todo el día al lado del nieto, ayudando, ayudando, lo que hay que hacer, lo que hay que hacer, pero hay algunas que se meten demasiado, se meten demasiado. Y los niños cuando nacen no tienen nada de ellos, todo es de los demás. La gente va a verlos y dice, ay, la carita es de la madre. Esos ojos son de la tía. Esas orejitas son de la abuela. Pues la abuela paterna estaba con ella, cuidando a su nieto y callada. Toda la gente entraba, veía al niño, qué bonito que ese niño, todo a la madre. Es que es todito a la madre, todito a la madre. Y la abuela paterna así. Hasta que yo no aguanto más y le dijo a la nuera, es que no lo entiendo, es que no lo entiendo, Maribel. No lo entiendo. Con lo bonito y lo guapo, guapo que es mi hijo, ¿cómo es que ese niño no se parece a mi hijo en nada? Y dice la nuera, pues yo sí lo entiendo, porque lo que yo tengo aquí es un chichi, no una fotocopiadora. Amigo, buenas noches, hasta la próxima y un abrazo para ustedes y para los que están en casa. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Señoras y señores, se acabaron las buenas maneras, las medias tintas y los revives. Llegó la hora de la verdad. Llegó la hora de los... ¡Wow! Resumiendo, la hora más terra del año. ¡Wow! Llegaron las espectaculares semifinales de... ¡Operación Sayo! Señoras y señores, hasta aquí solo han llegado los mejores, entre los mejores transformistas de Canarias. Y harían todo lo que fuese por meterse en la gran final. Hoy dos de esas divas se han afilado las uñas antes de subirse al escenario. Una se irá de aquí como finalista y la otra será eliminada. ¿Quién es la primera candidata, Sayo? La primera candidata es una conejera. Qué bueno, de conejo. Con lo que es conejo, tiene poco. Pero es una diva estupenda que viene a romper y a dar esta noche aquí la candela que se merece el programa. En fin, esta noche José se transforma en Samantha que suena la música para la primera diva de la noche. ¡Wow! Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás, señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él, señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre como el mismo aire, era libre como las palomas, era libre y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí. Él me dijo que era libre como el vagabundo, que era libre como la hoja seca, que era libre y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí. Ahora nadie puede apartarlo de mí. Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde, ya era tarde para echar atrás, señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra. Él me dijo que era libre como el mismo aire, que era libre como las palomas, que era libre y yo lo creí. Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí. 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 ¡Bravo! ¡Apulosa! Arrayador imparable, espectacular. Gracias, Samantha. Nos vemos en la votación final dentro de unos minutos. Espectacular. La verdad que el jurado esta noche lo va a tener más difícil que Boris Aguirre en La Legión. ¿Tú que eres chiquito? Bueno, un campamento de La Legión tampoco puede ser tan malo, mi vida. Entre hombres con pistola y hombres queriendo ser de cabra, no me lo puedo imaginar. ¿Te imaginas, Sayo? Yo lo que me opino es que dejanos de estas mariconadas y presentarían a la segunda candidata, que viene estupenda, fuerte, dura, para darnos a todos una noche espectacular. Señoras y señores, esta noche Miguel se transforma en Gabriela Reyes. ¡Guau! ¡Gracias! 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 Samantha y Gabriela ¡Gracias! 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 felicidades Samantha y felicidad déjate también Gabriela porque he llegado hasta donde han llegado los mejores transformistas de Canarias muchísimas gracias por demostrarnos ambos los grandes artistas que son, bueno señores esto ha sido todo por esta semana, recuerden que la semana que viene vamos a tener más tenemos más parranda, más orquesta, más fiesta más de todo porque nosotros toda la semana volvemos, nunca nos podemos ir sin saber, yo no me lo pierdo en la semana que viene volveremos a estar con ustedes no pierdo la familia Tony no pierdo la familia ahora voy a por otra cosa y mira la noche y ya no era oscura de donde cuela